¿Sabes que cuando estabas en 1º de la ESO pensaba que te obligaban a por el tejer? ¿Por qué? No lo sé. Por la cara que llevaba. Mi padre a las 9 en casa. Mi padre no está a las 12 en casa. Que los padres tienen miedo a que hagas cosas que no tienes que hacer y por eso pues se ponen muy pesadas, se ponen más límites, pero no se dan cuenta de que cuanto más reprimes a alguien, pues más tiene ganas de rebelarse. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es una buena idea, pero... Es mi idea, eh. ¿Pero por qué ibas a cambiar conmigo? ¿Y por qué van a cambiar los demás? Porque los demás no saben lo que es el sujeto. Tú sabes lo que es. Pues quizás deberías contárselo. No es fácil entender por qué nos ponemos eso en la cabeza. ¿Qué es el texto de acceso a su corrección? existe un texto que ha preguntado por qué leas a todas estas propias.